Bienvenida Miriam, buenas noches, fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco también a la gente que ha organizado toda esta actividad por Marcelo. Una vez más, la solidaridad caracteriza a nuestro pueblo, esta gente que está acá, todos. Sandro, ¿no? Marcelo le dije. Por Sandro, perdón. Estamos todos reunidos por una causa, así que es muy importante, fuerte el aplauso para todos ustedes que están aquí presentes esta noche. Para la gente que está trabajando en el bufé, todos los que organizaron toda esta movida, fuerte el aplauso para todos. Bueno, hace mucho que no hago folclore, así que voy a arrancar con estos tres temitas que les voy a regalar a ustedes. Y espero que les guste y si nos acompañan con las palmas, mucho mejor todavía, ¿eh? Ahí va. Soy folclore. Y bueno, mi sonidista acá. No, no tengo paciencia. Me dejó sola acá el chino esta vez. Muy mal de su parte. Vien ahí, chuga. Ah bueno, me dice que lo aguante un poquitito. Yo aguanto, no hay problema. Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niño me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Te embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Y dice, vamos Lo pensé de nuevo y no Eso En cuestión de amor es nunca el de ganar Porque he sabido que mi amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Lo pensé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca aprenderé Yo me había jurado, no jugaré con ella Lo pensé de nuevo y con el mismo pie Vamos a ver la gente que está allá atrás Al fondo, vamos Eso Muy bien, ahí Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Te embrujaste al verde y tus ojos verdes 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 Y yo me había jurado que mi amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Lo pensé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca aprenderé Yo me había jurado, no jugaré con ella Lo pensé de nuevo y con el mismo pie Lo pensé de nuevo y con la misma piedra Lo pensé de nuevo y con la misma piedra Muchas gracias Para todos los hombres ¿Quién estará la noche? ¿Con quién estarás tu bien? ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra sonza A quien le mientes como yo, con otra y dice Fuera, 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 fuera de mi vida Puedes que no aguanto una más de tus mentiras Muy bien las chicas ahí, ¿eh? Se descargan ahí, vamos a descargar acá Eso, vamos Las palmitas Eso, me ayudan, ¿eh? A quien le toque, cuéntame A quien le toque Cambiaste amor Como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor Y se te nota Pasó mi turno Y ahora queda acá otra Y dice ¡Fuera! ¡Eso! ¡Fuera! 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 Fuera de mi vida Fuera que no aguanto una más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera validoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto una más de tus mentiras ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera mentiroso! Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto una más de tus mentiras Fuera, 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 fuera de mi vida Fuera, fuera, fuera de mi vida Bueno, muchísimas gracias Hay muchísima gente atrás Mucha gente Jacobás y por suerte, ¿no? Hay mucha gente con mucho talento Y a los alrededores también Así que hay que darle la oportunidad a todos Muchísimas gracias por invitarme Por invitarnos Y con esta canción me despido, ¿eh? Gracias ¡Vamos a las familias! Vamos con más A todas las chicas ahí que están, pero... Muy bien, eso Ya no quiero reprocharte Ni saber de ti Tengo listo mi equipaje Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Te reías de mí Pero debo confusarte No me hiciste tan feliz Ya No te amo Se acabó El encanto Me voy, me voy, me voy Buenas suertes Adiós, adiós, adiós Y te vas a bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Lo juro No siento más Amor Me creíste indispensable Ay, pobre de ti Nunca me aguantaste el paso Yo tenía Yo tenía que fingir Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Yo juro No siento más amor Y me alejaré Donde tú estés Será mejor Poder a comenzar Tu recuerdo cruel Lo llevó en mi pie Se me acabó el amor Y un día te pude dar Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Lo juro No siento más amor Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Muy bien Chao, gracias